No me dieron que hacer piernas, puto se deje, pierce el corazón romero Si soy millonario, como quieras, me vayas a mí Si soy pobrecito, como quieras, me vayas a mí Lo malo no estáis mío, y estáis pasando trabajo, que lo peor es por haber nacido y por eso Si soy millonario, como quieras, me abrazamos a Romero Santo Porque es un hombre del alma buena, y pone a conocer a gente que no va en su concierto A los pobres La vida brilla, es para gozarlas Yo sé de ahora que estoy con Romero, que se ve que ahorita, a cuando se ve mañana el cuerpo No voy a gozar por eso, no voy a gozar por eso, no voy a gozar por eso Yo quiero que tú me le des un consejo, tú sabes que las mujeres son roméricas, ¿tú lo ves? A los problemas que hay con los pletos de mujeres, es que las mujeres cuidan los hombres, y los hombres cuidan las mujeres ¿A qué tú me dices? Son romaitas, entonces son mujeres, contigo A las mujeres, a las mujeres, mejor dicho Hay que protegerlas, hay que amarlas Porque es el regalo más de vida ¡La mujer que se sienta! El amor que sí es lo más divino que nos ha regalado Dios Así que ámenla, añórenla Y no me le den golpe jamás ¿Ok? Protéjanla mucho Chicho, es un placer tenerlo aquí en el escenario Que Dios te bendiga a ti, porque tú eres un hombre del alma buena Ve lo que tú haces, cantarle a la gente Esto, en mil años se ve una cosa ¡Siri la puta que se sienta! ¡Venga la presa de la Chicho! ¡Qué bien! ¿Qué bien! Si sos millonario, como quieras, me vayas a mí Si sos pobrecito, como quieras, me vayas a mí Romano no estáis vivos, y estáis pasando un trabajo que no fue hoy Por haber nacido, es por eso, no es mucho Romeo que te sienta Y agradecemos a Romano Santo, porque es un hombre de alma buena Y pone a conocer a gente que no va en su concierto A los pobres A los pobres La vida brilla Es para los águilas Yo sé de ahora que todo el romero no sabe que la brinda A pronto se ve mañana el cuerpo No voy a gozar por eso, no voy a gozar por eso No voy a gozar por eso Yo quiero que tú me le de un consejo ¿Tú sabes que las mujeres son románticas toda la vida? A los problemas que hay con los precios de mujeres y hombres Que las mujeres cuidan los hombres y los hombres cuidan las mujeres ¿Qué tú me le dices? Son románticas, entonces son mujeres contigo A las mujeres, a las mujeres, lo que he dicho Hay que protegerlas, hay que amarlas Porque se regalan más divinos ¡La mula que lo sienta! El amor que sí es lo más divino que nos ha regalado Dios Así que ámenla, añórenla Y no me le den golpe jamás ¿A quién? Porque jamás mucho Chicho Es un placer tenerlo aquí en el escenario conmigo De verdad, de corazón Que Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud Que Dios me lo bendiga a ti Porque tú eres un hombre del alma buena Ve lo que tú haces, cantarle a la gente Esto en mil años se ve una cosa ¡Sirve mucho que se sienta! ¡Cuida la presión de la Chicho!